Esta vez tenemos un set bastante bonito, el más reciente de Legoy Díaz y me parece que uno que en serio está dando mucho de qué hablar, le están haciendo muchísima publicidad a esta belleza, se titula El Cuarteto de Jazz y a primera impresión creo que es mejor de lo que yo imaginaba, así que vayamos a verlo. Este increíble cuarteto de jazz es el set número 42 de Legoy Díaz y como lo mencioné puede que haya sido un set un tanto polémico ya que bueno cuando se aprobó este se descartaron algunas otras ideas Lego, sin embargo al verlo ya en físico puedo asegurarles que luce hermoso. Es un set muy bonito, cuenta con la cantidad de 1.606 piezas y un precio de 99,99 dólares y euros a México, llegará por los 2.599 pesos mexicanos. Bueno no les miento, este set representa completamente el concepto de Legoy Díaz, una idea muy buena llevada a cabo con piezas Lego un tanto abstractas y creo que es un gran adicional el hecho de que sea un set completamente exhibible. En este caso tenemos un cuarteto de jazz muy pero muy completo con sus respectivos integrantes comenzando con el baterista con este estilo muy pero muy clásico, tenemos también un contrabajista con el bajo que luce increíble, muy elegante, tenemos también al trompetista bailando al ritmo de la música y por supuesto no puede faltar una pianista con ese hermoso vestido amarillo. Si se fijan la composición de estos personajes es esencialmente geométrica, lo podemos notar en partes como los brazos, la cara, incluso el cabello pues está compuesto por formas geométricas muy básicas. Eso también le brinda una estética única, una estética mucho más abstracta y elegante. Además esa base donde vienen los músicos le da también un toque estético muy bonito, personalmente me encanta, aunque si lo preferimos también podemos exhibir por individual estas piezas. Vamos a ver cada figura por individual comenzando con este el trompetista, esta me encanta porque se ve que está como que bailando, tiene cierto dinamismo, su corbata está chueca, eso se ve bastante cool, bastante artístico. Además está parado sobre un solo pie, entonces bueno eso también hace que se vea un tanto más dinámica esta figura, más animada, no lo sé pero a mí me gusta mucho. La trompeta está bastante bonita, la forma que tiene en su cara, el cabello, todo está muy muy cool, en serio que estéticamente un personaje de 10. Tenemos ahora al contrabajista, este me encanta, me encanta ese instrumento, luce muy bonito, el bajo está genial, además pues el contrabajista tiene un estilo muy elegante como les había dicho, tiene un estilo más recto, tiene incluso por ahí pues un moño, entonces luce muy muy cool. Por su parte el instrumento podemos ver que usan de manera genial las cuerdas, esas piezas que simulan pues ser esta parte del instrumento que generalmente Lego las usa para Venom o personajes así, pues creo que es un uso inteligente, es lo que les digo. Lego Ideas es el uso de piezas que podrían parecer una cosa pero realmente se usan para mil y un cosas más. Tenemos ahora por acá al baterista, otro personaje muy interesante, en este caso pues está sentado sobre su banquito que luce genial, me gusta mucho también el estilo que tiene, su como camisa smoking está bastante cool, igualmente tiene su moño. A diferencia de sus compañeros, él cuenta con un sombrero, un sombrero muy elegante, muy estilo de jazz, entonces está súper cool. La batería por su parte también me parece muy bonita, por ahí pues tenemos los bombos, los platillos, obviamente también sus baquetas, si no me equivoco así se le llama a pues los palitos que tiene para golpear. No soy músico, perdonen por eso, pero creo que dije los instrumentos correctamente. Fuera de ese tema, luce genial como una batería digna de un baterista de jazz, entonces me parece muy bonito. Y por último tenemos a la pianista, una de mis partes favoritas de este set, el piano está hermoso, una construcción verdaderamente magistral y creo que está bastante cool que a pesar de que los pianos son muy pero muy grandes, lograron hacer en el poco espacio que hay en esta especie de base de diorama algo muy bonito, digno de un piano, entonces aplaudo muchísimo este diseño al ego. La pianista por su parte tiene un estilo también muy bonito, sus aretes, el peinado, ese vestido amarillo, le queda genial. Creo que fue una gran decisión que eligieran a una pianista para digamos esta exhibición, este set. Así que ahí lo tienen, el nuevo set de Lego Ideas disponible a partir del primero de julio de este año, el cuarteto de jazz. Personalmente ya les había dicho que sí, al principio cuando este set ganó estaba muy escéptico y debo confesarles que cuando Lego me mandó el correo para mandarnos este set, también estaba un tanto escéptico como que no me gustaba la idea, pero ya que lo vemos en forma física, wow, sin duda alguna está en mi top de mejores sets de Lego Ideas. Y es que justamente esto es Lego Ideas, hacer algunas figuras exhibibles, hacer algo abstracto, hacer algo pues que puede parecer una cosa, pero realmente es otra, con piezas por ejemplo, los anillos del señor de los anillos, como aretes, o también por ahí tenemos lo que ya les decía en el cello, estas piezas para los platillos pues de una batería. Entonces me encanta como Lego con ciertas piezas puede simular hacer otra cosa, al estar armando este set te das cuenta que está de una forma muy creativa, en serio que está muy ingenioso y si no parece un set oficial de Lego, pues tiene usos de piezas un tanto más coloquiales que son más usos digamos de un fan, te das cuenta completamente al armar lo que lo hizo un fan y no un diseñador oficial de Lego, por lo menos en su concepción. Entonces eso me encantó, un set muy bonito que yo voy a exhibir sí o sí en mi casa, así que bueno, díganme qué les parece este set, yo se los recomiendo ampliamente, aunque también entendemos que es un set más caro y también es un set pues no jugable, no tiene minifiguras, es más para adultos quizás, entonces bueno, ahí se los dejo. Díganme qué les parece este set, esperen pronto más noticias de Lego Ideas, esperemos que traigan otro set muy muy pronto, hay muchas sorpresas con esta línea, pero bueno, por este momento esto será todo, yo soy su amigo TheBlogShow y nos veremos con más reviews de Lego.